Hola. 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 Hey. Estás escuchando a URRAWED Radio. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Bienvenidos a este tu programa, la cáscara del timbal, el que te hace bailar y gozar. Quédate con nosotros para que experimentes los mejores ritmos y el mejor contenido. Dímelo, corillo, que es la que está pasando aquí Andrés Rivera en un episodio número 4 de este tu programa favorito, la cáscara del timbal. Hoy estoy acompañado, mira, de mi queridísima compañera y locutora, Mideli Serresto Medina. Oye, Mideli, me dicen que tenemos un programa, mira, Calgau. Tenemos un programa calgau y potente hoy. Cuéntame, ¿qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de los primeros influyentes en el género de la salsa. ¿Qué te parece? Casina. Mira, es importante recalcar, ahora que dices eso, que son muchos los pilares de las personas que nosotros consideramos que son los pilares de la salsa. Pero nosotros, la cáscara del timbal, hicimos un estudio meticuloso y escogimos a tres. En base a nuestro criterio. En base a nuestro criterio. Mideli, ¿con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con Johnny Pacheco. Sabes quién es él, ¿verdad? Pues claro, quítate tú pa' ponerme yo. Ese mismo. Pues su nombre completo es Juan Pablo Pacheco Nipping. Ese es el nombre completo. Pero sabes, lo conocen por Johnny Pacheco. Y él nació en República Dominicana el 25 de marzo de 1935. Y lamentablemente falleció en New Jersey el 15 de febrero de 2021. Que no fue tanto atrás. Sí, exacto. Un par de añitos atrás nada más. Así que te acuerdas. Sí, yo recuerdo cuando salió esa noticia. Fue una que chocó al mundo de la salsa. Pues porque Johnny Pacheco fue uno de los mayores exponentes de la salsa. O sea, fundando lo que es la Fanny All Stars. Pero de eso no me quiero adelantar porque de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de eso ya mismito. Pero cabe destacar que él era músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y de salsa. O sea, que era un poco de todo. Todos esos talentos en una sola persona. Que para mí es sorprendente. Sí, eso es increíble. De verdad. ¿Cómo es posible que una persona, solamente una persona tenga todo, pueda abarcar en todas esas posiciones? Exacto. Sí, sí. Por eso era que Johnny Pacheco era considerado como una de las figuras más influyentes en la música latina y caribeñense. Pero también por el hecho de que él fundó el sello disquero Fanny junto a Jerry Masushi, que era de lo que estábamos hablando ahorita. Que Jerry Masushi era abogado y productor director también. Así que pues se combinaron y crearon una bomba. Exactamente. Y eso marcó la salsa de por vida porque llevó a lo que la conocemos hoy día. O sea, la salsa no sería lo que conocemos hoy día si ellos no hubieran empezado en ese sello disquero. Definitivamente. Que luego dio paso a la orquesta y más allá que vamos a hablar de eso ya mismo. Definitivamente. ¿Pero tú sabes de dónde salió todo ese talento? ¿De dónde viene esa vena musical, Miguel? De su padre. Porque su padre era director y clarinetista de la orquesta Ritmo del Yanque, que no sé si sabes cuál es. Pues mira, de verdad que no la había escuchado. Pues sí, Ritmo del Yanque. Pues entonces me dices que sale de ahí esa vena musical. Eso, así. Él le regaló su primer instrumento a Pacheco y todo. So, esto es algo que ya viene en la familia, pero no recuerdo ahora muy bien cuál fue la escuela que estudió Johnny Pacheco. ¿La tienes por ahí? Sí, este, si no me equivoco. Ya la encontré, la escuela Juilliard. Eh, sí. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Exactamente. Ya a los 11 años fue que él se mudó a New Jersey, este, disculpa, a New York. Entonces ahí él empezó a todo eso de la música como tal, empezó a estudiar en la escuela y pues, pero como tal él empezó en su país natal. Y luego se mudó con la familia a New York, así que eso era desde el comienzo. Entonces, bueno, vamos a mencionar que a finales de los años 50 fue parte del conjunto del pianista Charlie Palmieri. Entonces, en el 1960 forma su primera orquesta, Pacheco y su charanga. Eso sí me acuerdo. Y firman con el sello Alegres Records, donde venden más de como 100 mil copias de su primer álbum, que para mí es impresionante porque también hay que recordar que los tiempos han cambiado y para ese tiempo, o sea, entrar en la música y vender todo eso es como que sorprendente. ¿100 mil copias? Eso, así. Diatre, pero estamos hablando que esto es para los años 50, porque ahora mismo tú ves a los artistas hoy en día que venden millones y millones y millones de copias, pero para ese tiempo vender 100 mil copias y presentarse en los lugares en donde ellos estaban presentando, eso es un legado. Exacto. Eso es un legado. No, nos representa a todos los latinos, eso es como un orgullo. Eso es así, eso es así, eso es así. Entonces, a partir de eso y a finales del 1963, ya él era toda una estrella internacional viajando a muchos países como Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina, todos esos continentes. De hecho, qué brutal. ¿Y quiénes fueron los? Entonces, ahí, ya después de eso es que se funda la Fania, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, a eso iba. Entonces, ya en el 1963, él se encuentra de casualidad con el abogado Jerry Masushi y crean lo que sería Fania Records, que fue una casualidad, sabes que eso es bien curioso, tú te encuentras con alguien, empiezan a hablar y de momento vamos a crear esta disquera y en el 1964 se lanzó su primer disco, Cañonazo. Entonces, adivina quién era su vocalista, el primero que ellos tuvieron. Eh, espérate. El Conde. El Conde. El Conde Rodríguez. Ese fue su primero y él era puertorriqueño, así que, mira. También estuvo por ahí Ismael Miranda, si no me equivoco. Sí, luego la orquesta siguió creciendo, creciendo, creciendo. Estuvo Celia Cruz, estuvo Willy Colón, Héctor Lavorra, Ibarreto, Ismael Miranda, como tú dijiste. Bueno, un montón de artistas. Que lo que había ahí, como dicen por ahí, la creme de la crema. Sí. Y, ah, hermano, qué brutal. Y sabes que todos esos artistas, los conocemos hoy día como que son los reyes de la salsa. Exacto. Y todos estuvieron en una misma orquesta, eso era como que bien impresionante. Las cabras de la salsa, como dirían hoy en día, las cabras de la salsa. Sí, entonces, bueno, a Johnny Pacheco le dieron varios premios y todo. En el 1996, el presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer, le otorgó la prestigiosa medalla presidencial de honor. Imagínate. Y en el 1997, le fue dado el Bobby Capó Lifetime Achievement Award, otorgado por el gobernador de Nueva York. Diátrica, qué brutal. Sí, o sea, él estaba ahí. Ranqueado. 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 En noviembre del 1998, fue incluido en la Internacional Latin Music Hall of Fame. Así que ya, o sea, va creciendo poco a poco. Y ya en el 2009, gana el soberano en la ceremonia de los premios Cassandra de ese año. O sea, que ya cada vez iba mejor. Exacto. Cada año iba mejor. Exactamente. Pero, pues, lamentablemente, su esposa Kuki, Kuki Pacheco, comunicó en su página de Facebook que Johnny había sido hospitalizado de urgencia por síntomas asociados a neumonía. Diátrica. Sí, lamentablemente, después del 13 de febrero del 2021, dos días después, él falleció en Nueva Jersey. Pero a pesar, ¿verdad?, de que han pasado ya varios años, ¿verdad?, de que Johnny Pacheco falleció, hoy en día sigue vigente su legado, su música. Fania, tú vas a muchos lugares del mundo y tú mencionas Fania All Stars y van a reconocer rápido el nombre y lo van a asimilar con Johnny Pacheco, Celia Cruz, lo van a asimilar con todas esas personas. So, el legado que ellos dejaron todavía es algo que es intachable. Intachable. Eso es así. Sí, él fue literalmente el que comenzó, o sea, él empezó todo, es sorprendente. A él lo llaman como que fue el que le dio el nombre de la salsa. Sí, el padre de la salsa, le dicen. Ya tremaron. Eso es para que tú veas el legado que él dejó en esto de la salsa. Marcó la música. Marcó la música y la sigue marcando hasta el día de hoy. Y la sigue marcando. Y de esta forma culminamos con este primer segmento de este tu programa La Cáscara del Timbal. Andrés Rivera junto a... Mi Delis Resto Medina. Vamos allá. Estás escuchando La Cáscara del Timbal. No te despegues del ritmo, que pronto volvemos con más. ¿Estás cansado de la rutina y la monotonía? Te traemos un programa que morirás de la risa. En el Compay analizaremos confesiones, vacilaremos un rato y hablaremos de los acontecimientos culturales. Todos los lunes de 3 a 4 en vivo por Upra Web Radio. Sintonízanos en las redes sociales y no te pierdas ningún programa. El Compay, donde alegría es lo que hay. Entre tanto ajetreo de la vida universitaria, queremos brindarle un espacio a nuestra audiencia, lleno de paz, amor, restauración y valores. Todos los miércoles a las 2 y 30 por Upra Web Radio. Te hacemos reír sin faltarte respeto. Permite que la luz ilumine tu camino. Búscanos en las redes sociales como Be The Light. ¡Qué bien se siente pasar un día en la playa y disfrutar con tus amigos, ¿verdad? Es bueno poder disfrutar de nuestra diversa naturaleza puertorriqueña. Pero los daños en el ambiente aumentan significativamente cada día. Esto no solo afecta a la naturaleza, sino que a ti también, a nosotros. Si todos comenzamos con pequeñas acciones, es posible cambiar el mundo para mejor. Juntos. Un mensaje de la Asociación de Cuidado Ambiente. Ya regresamos y seguimos con más del mejor sonido de los ritmos tradicionales. Chévere, regresamos aquí después de ese pequeño corte comercial. Mira, yo sé que es cortito, pero es porque a ti te gusta escucharnos. Yo lo sé. Mira, mi Deli, hablamos en el segmento pasado sobre Johnny Pacheco. Sobre Johnny Pacheco, sí. Exacto. Y de verdad que qué bueno, porque habían un par de cositas que yo no sabía. Y todos los días se aprende algo nuevo y más sobre este género que tanto nos encanta. Eso es lo importante, aprender más. Y más sobre el género de la salsa que, pues claro, tú sabes. Es lo que nos encanta. Oye, mi Deli, vamos a estar hablando en este segmento un poquito sobre quién era Roberto Roena. Ay, sí. Es el hombre de suena. Claro. Roberto Roena. Roberto Roena, sí. Uno de los caballotes de aquí de Puerto Rico en esto de la salsa. Y yo te voy a hablar un poquito más sobre él. Pues mira. Dale, cuéntame. Roberto Roena Vásquez fue mejor conocido como el rey del bongo. Él nació el 16 de enero de 1940 en Mayagüez, Puerto Rico. Y murió el 23 de septiembre de 2021 en Carolina. Que no fue hace mucho, ¿verdad? También. ¿2021 también? 2021 también. Como Johnny Pacheco. Sí. Las leyendas. Ese fue un año de luto. Un año de luto para el género de la salsa. Pero mira, entonces, mire lo que Roberto Roena se destacó. Él se destacó por ser bongocero, percusionista, bailarín de salsa y director de orquesta puertorriqueña. Vamos a ver a continuación sobre qué orquesta, perdón, él dirigió. Sus primeros pasos en el arte no fueron como tales la música, sino que fueron montando bailes junto a su hermano en la Escuela Sultana en el área oeste de Puerto Rico. Que él empezó como bailarín porque él también era muy conocido porque bailaba más que un trompo. So, bailaba antes y luego entró a la música. Exacto, él bailaba antes y después, a eso voy, a eso voy, cómo del baile entró a la música como tal. Pues mira, a eso de sus nueve años, su familia decidió mudarse a la zona metropolitana, Santurce, en donde continuó aprendiendo sobre el baile del mambo y el cha-cha-cha, que son derivados de la salsa. Gracias a su virtud, en el baile llegó a ser contratado para presentarse semanalmente en el programa de televisión del momento, La Taberna India. Que tú le puedes preguntar a tus abuelitos o quizás hasta a tus mismos papás y te van a decir qué era La Taberna India, que eso era un programa pegadísimo para ese tiempo. Entonces, vamos a brincar unos añitos, ya para el 1956, Rafael Cortijo estaba en búsqueda de un bongocero que pudiese bailar, tocarse en cerro a la vez y dio con Roberto Roena. Ahí Cortijo estaba pidiendo. Sí, y tocarse en cerro a la vez. Estaba pidiendo bastante. Exigente. Porque a mí que se me hace difícil tocar timbales y cantar a la vez. Es que la coordinación, o sea, yo tocaba batería y eso estaba complicadito en lo que tú vas acoplándote. Imagínate la gente que toque guitarra y canta, eso es un talento definitivamente. Sí. Eso es un talento. Y qué pasa, Rafael Cortijo fue el que le enseñó a Roberto Roena a bailar y tocar el bongo a la vez. Rafael Cortijo de Cortijo y su combo. De Cortijo y su combo. A eso vamos a hablar. No te mire, chica, no te mire, chica. Yo me desespero, yo quiero saber. Dale, sigue, sigue. ¿Qué pasa? En ese momento él solamente tenía 16 años. Cuando entró entonces a la orquesta de Rafael Cortijo. Así fue como Roena formó parte de Cortijo y su combo, que eso era lo que estaba mencionando, y estuvo ahí 7 años. Este grupo tenía como estrella principal al sonero mayor Ismael Rivera. Wow. Ese es el de, es el nazareno, o sea, el nazareno. El nazareno, que lo tuvimos en un programa una vez. Hablamos de él en un programa. Entonces, ¿qué pasa? Fue en el combo de Cortijo, compuesto por mayormente músicos de raza negra. Este grupo fue el primero que logró accesar a tarimas donde solo se presentaban artistas blancos y fuera de Puerto Rico. Wow, qué valiente. Hay que tomar en consideración que para ese tiempo, ¿verdad? Estaba bien fuerte esta cuestión del racismo. Y que fuese un grupo que era liderado por personas de raza negra, pudiese salir de Puerto Rico y tocar en tarimas, donde solamente tocaba gente blanca. Ahí ya tú ves lo que ellos marcaron. Sí. Ellos dejaron un legado y marcaron un precedente. Efectivamente. Y más para ese tiempo. Wow. Exacto. Pero después de un tiempo, la cosa se empezó a poner un poco complicada. Y fue que se vio afectada cuando arrestaron a Ismael Rivera. Que lo arrestaron en el 62 por posesión de droga. Y entiendo que fue en el aeropuerto internacional de Puerto Rico. Entonces, por esta razón, Roena opta por separarse del grupo y seguir expandiendo sus caminos como músico. Por ahí estuvo dando vueltas, dando vueltas. Y después de un tiempo, a Roena se le ofreció la oportunidad para tocar con el Gran Combo de Puerto Rico. Hay que verla señalar, cabe señalar que el Gran Combo de Puerto Rico era la sensación del momento en la música latina para el 1967. Ellos eran los mulatos del sabor, como son conocidos hoy en día. Sí, todavía, todavía. Que son, tú hablas del Gran Combo hasta en la Cochinchina y saben quién es el Gran Combo de Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Tú puedes ir, mira, tú vas a donde los E que hayamos en Dubái y saben quién es el Gran Combo de Puerto Rico. Sí. Pero qué pasa, ahí estuvo, ahí Roberto Rón estuvo dos años. Y se fue, pues, porque empezó a tener problemas con Andy Montañez, que era el vocalista principal en ese momento del Gran Combo. Entonces ahí, pues, partió definitivamente. Pero ahí, en el Gran Combo de Puerto Rico, fue donde él empezó su formación como músico. Y más adelante vamos a hablar sobre cómo se desarrolló como compositor, como arreglista y como director de la orquesta. Entonces, fue en ese momento que dio forma a su orquesta bautizada como la Apolo Sound. La Apolo Sound, esa es la orquesta de Roberto Róena. Y por la coincidencia, se llama la Apolo Sound, mira este dato que es curioso, se llama la Apolo Sound por el cohete Apolo. ¡Oh! Por la misión que salió, ¿verdad? Por el cohete Apolo. ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué pasa? Sí. Sí, gotitas del saber. Sí, entonces, ¿qué pasa? El primer ensayo de la orquesta fue el 16 de julio del 69. Allí, en la Apolo Sound, figuraron músicos de la orquesta de Tito Puente, Cortivo y su Combo, el Gran Combo, los Sunsets y muchos más. Algunos de los arreglistas y compositores que pasaron también por allí fueron Mario Ortiz, Bobby Valentín, Elías López, Luis Perico Ortiz y Papo Luca. Con el Apolo Sound presentó un nuevo sentido al género de la salsa utilizando dos trompetas, un trombón y un saxofón. Que a ella tú ves como Roberto Róena fue dándole un giro a esto de la salsa. Él le dio un giro 360 al género de la salsa. Y a continuación vamos a seguir hablando sobre qué más apoyó Roberto Róena. Después de eso, Roberto Róena también se caracterizó por hacer, que era algo que no era muy común, hacer salsa en inglés. Y empezaron a hacer salsa en inglés. Algo que caracterizó también a Róena fue su variedad. La variedad, su versatilidad, fue lo que logró el éxito de la Apolo Sound. Y por eso fue que incluyeron en el repertorio música romántica y como te mencioné anteriormente, la salsa en inglés. Más nada, una variedad lo que tenían. Chacho, salsa romántica e inglés, todo eso. Oye, Midelis, ¿qué pasa? También Roberto Róena era un showman. Era un showman. Él en las tarimas se pintaba el pelo, tocaba instrumentos en calzoncillos. Eso llamaba la atención del público y de las comunicaciones, de los medios. Eso era lo que lo hacía el diferente. Oye, Midelis, pero antes de despedirnos, yo te quiero hacer una pequeña pregunta. Ajá. ¿Tú quieres saber quién fue... Ay, André. Chica, escucha, escucha, Abel. ¿Tú quieres saber quién fue el único hombre que puso hasta los monos a pensar? ¿Quién? Roberto Róena. ¿Y por qué? Escucha la canción Mi Desengaño de Roberto Róena hasta el segundo 33. La escucha y me dice. Pero mientras tanto, no te despegues que terminamos este segmento, vamos con un corte comercial y continuamos con la cáscara del timbal aquí en UPA Web Radio. Vamos por encima. Vamos allá. Estás escuchando la cáscara del timbal. No te despegues del ritmo, que pronto volvemos con más. Ojos en el celular no son ojos para guiar. Evita una multa o un choque fatal. Al guiar, frena el celular. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Estás escuchando la cáscara del timbal. Recuerda que puedes seguirnos en los medios de Spotify y YouTube. Así, puedes disfrutar de nuestro contenido cuando quieras y donde quieras. Y si no te quieres quedar atrás y quieres estar al tanto de cualquier novedad, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Que suene la cáscara! Hey, sí, tú que me escuchas. No estás solo. No tienes la culpa. Eres valioso y merecedor de vivir. No te tienes que disculpar. Hay ayuda disponible para ti. Si estás viviendo un momento difícil, habla. No lo reprimas. Busca ayuda. Ya regresamos y seguimos con más del mejor sonido de los ritmos tradicionales. Y regresamos a este último segmento, lamentablemente, de tu programa La Cáscara del Timbal. De hecho, Mideli, sentí tu tristeza cuando diste eso, hermano. Oye, yo estoy sentadito. Ya yo le estaba cogiendo el gustito a esto. Qué malo cuando se acaba, ¿verdad? Sí, mira, yo estoy aquí sentadito. ¿Y cómo no nos gusta hablar? Hay que dar una para acabar y cuatro para que nos callemos. Muchacha, yo que estaba aquí sentadito ya con las piernas trepas y todo. Mideli, hoy vamos a estar hablando sobre Adalberto Cecilio Álvarez. ¿Has escuchado ese nombre? Claro, sí, bueno. Adalberto nació en Cuba, en La Habana, el 22 de noviembre de 1948 y murió en La Habana el 1 de septiembre de 2021. ¿2021? ¿Viste qué cosa, hermano? Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? El 2021 fue, sostengo lo que dije el segmento pasado, el 2021 fue un año de luto para esto de la salsa. Sí. Perdimos a Johnny Pacheco, a Roberto Roena y a Adalberto en el 2021. Las leyendas se fueron en el mismo año. Imagínate la rumba que tienen que estar ahí arriba metida en el cielo. ¡Ah, bendita! Muchacha. Pero mira, entonces, ¿qué pasa? Adalberto fue conocido por ser compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista cubano. Y también era mejor conocido como el caballero del son. Hay que recalcar que ahí en Cuba es el son cubano. Eso es lo más rico que hay allá. Sí, sí. Eso es súper importante. Mideli, háblame un poquito más. Pues a mí me gustaría mencionar un dato bien curioso, por lo menos para mí, él nació de manera accidental en La Habana. ¿De verdad? Sí, porque su madre se encontraba de visita en la capital, pero su ciudad natal como tal es considerada Camagüey. De verdad, mira, Mideli, Camagüey es precioso. Sí, yo he visto muchas fotos, es bello. He visto fotos y Camagüey es otra de las ciudades ilustres e importantes de Cuba, ¿verdad? Está La Habana, Camagüey, preciosísimo. Él es hijo de Rosa Margarita Sayas y de Enrique Fortunato. Sí, y tuvo sus primeros aciertos musicales desde la temprana edad de tres años en Camagüey. ¡Wow! Tres añitos. Tres añitos. Tres añitos, así como lo escuchas. Y atre. Entonces, escucha esto, Mideli, fue en el 1957 que entonces Adalberto se integró a la orquesta que dirigía a su padre, Avance Juvenil. Y después de esto, él fundó y dirigió el importante conjunto Son 14, con el cual lanzó el disco Avallamó en coche. No es Bayamón, Avallamó en coche. Sí, sí. Entonces, en el 1979, con el respaldo del pianista Frank Hernández, hizo este grupo. Este grupo adquirió grande popularidad nacional y regional, incluso después de la salida de Álvarez en el 84. En el 84, pues entonces él cogió Güero y siguió por Itaba. Vale, vale, sí. Es importante recalcar que Adalberto tuvo una gran discografía en toda su carrera y contó con un total de 25 discos, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y que tenía como más de ocho canciones. ¿Las tienes ahí? Las canciones. Menciónamela. Este, era mi linda habanera, si no me equivoco, de cuál otra me acuerdo, era para bailar casino, el son de Adalberto, zona cubana, jugando con Candela, Sonero Soy, Locos por el Son, El Chévere y El Caballero, y que tú quieres que te den, ¿cuál otra? Omara con Adalberto. Esa misma. Ese, cacho, es que de verdad, esos discos de Adalberto, yo en estos días me di la asignación de escuchar música de Adalberto y era espectacular. El son cubano a mí me encanta y me disfruté mucho la música de él. Mira, fue en el 1980, el sonero mayor, Miguelito Cuní, le hizo entrega del Gran Premio a Adalberto Álvarez, el primer lugar del Festival del Son en Guantánamo. Que realmente fue el sonero mayor de allá de Cuba, porque en Puerto Rico era igual, pero ahí en Cuba el sonero mayor era Miguelito Cuní. En el marco del Festival en Santiago de Cuba, le otorgan la placa José María Heredia, que es otorgada a ciudadanos cubanos y de otros países que han realizado aportes significativos a favor de la cultura cubana. Y tú sabías que dentro de sus principales aportes como músico está el haber contemporanizado el son. Qué brutal. Sí, así logró reinsertar este género bailable, claro, de Cuba. Y entonces, de verdad que a mí me sorprendió mucho la historia de él, sabiendo que Cuba es un país que actualmente la está pasando mal. Y a pesar de todo, sabiendo que existen personas como Adalberto que llevaron el nombre de Cuba a lo alto con su música, que eso fue algo que... Eso hace. Sí, sin lugar a dudas es digno de admirar de Adalberto, sabiendo que en ese tiempo, pues Cuba estaba pasando por una de las mayores crisis. Sí, me ha visto difíciles. Y sabes que la música pudo haber aportado a darle ese color a ese momento que estaban pasando nuestros hermanos cubanos. Un saludito a nuestros hermanos cubanos que probablemente nos pueden estar escuchando. Un saludito. Oye, mi Dalia, a mí me encantó el programa de hoy. A mí también. Porque es que hoy hablamos sobre quiénes fueron los pilares de la salsa. Hay muchos, hay cientos y quizás usted piense que hay otros, pero nosotros hicimos esta recopilación y estos tres que hablamos hoy. Sobre Johnny Pacheco, Roberto Roena y Adalberto Álvarez Mideli. ¿Qué te pareció? A mí me pareció excelente porque a pesar de que son un montón, es la verdad, son un montón que han impactado la música y el género de la salsa como tal, pero yo considero que estos tres no se podían quedar fuera. Teníamos que mencionarlo. No, es que hay que mencionarlo. Sí. Hay que mencionarlo y... Y nos gustaría hablar un poquito más sobre otros personajes también, claramente. Oye, ¿qué te parece si este episodio lo hacemos más de una parte? O sea, episodio 4, parte 1, episodio 4, parte 2. A mí me parece espectacular. Y seguimos hablando sobre los ilustres de la salsa. Súper buena idea. Me encantaría. Vamos a hablar con la productora, a ver si nos da permiso. Vamos a convencerla. Si nos da permiso. Mideli, y de esta forma terminamos este cuarto episodio de tu programa favorito, La Cáscara del Timbal, por Upra Web Radio. De la mejor manera. Mideli, estamos aquí todos los viernes. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 11 a.m. a 11 y media a.m. Separa la hora que estamos aquí todos los viernes de 11 a 11 y media. No se lo pierdan. No te lo pierdas. La voz que escuchabas en esta dulce hora, Andrés Rivera junto a... Midelis Resto Medina. Corillo, cuídense. Los queremos. Un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar La Cáscara del Timbal, el programa que te hace bailar. No te pierdas la experiencia de unirte a esta hermosa familia y llevarte a este ritmo distintivo de nuestra isla.